Quería comenzar esta entrevista, pero no sin antes decirles que de verdad los admiro muchísimo como artistas, pero también como personas. Se me hacen que son personas los dos que a través de sus redes sociales se muestran con una calidad humana altísima. Y bueno, yo estoy, he estado entrevistando artistas muchos años y no todo el mundo la tiene, ¿saben? Entonces para mí eso, yo dije cuando los entrevistes se lo podía decir, porque de verdad que es muy bonito, es muy bonito que los dos tengan eso germinamente hablando, o sea, es humanismo. Qué bonito, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias por compartirme esa percepción tan bonita que nos alegra mucho y que yo creo que se trata, no sé, yo creo que ser agradecidos porque al finalmente tanto el público como ustedes hacen parte del camino, ¿no? Como que el camino de un artista no es solamente lo que es uno, sino lo que te aporta todo, todos los que hacen parte, hoy vos aquí entrevistándonos, la gente que nos escucha, siento que somos al final todos un equipo, ¿no? Como que no es solamente lo que uno logra, sino lo que se logra con todo lo que se ha alrededor. No, y creo que lo que dice Gracie, la gratitud es creo que un valor que nos ha acompañado y que espero que nunca nos abandone, que creo que es el que nos va a permitir saber dónde empezamos y dónde estamos. Eso nunca se nos olvide, como dice, como tiene un tatuaje en los pies de ella, keep it on the ground. Es cierto, o sea, para mí la gratitud para todo mundo, ¿verdad? O sea, los artistas, médicos, el ser humano completo tiene que estar agradecido para poder tener más abundancia, pero de verdad que ustedes son una pareja súper admirable y bueno, y musicalmente también, me encanta la música de los dos, así que estamos aquí para hablar de la gira que tienen ahorita en Colombia. Sí, es una gira que es como un sueño que estamos realizando, en mi caso pues como mujer, de hecho Amantes Tour es una gira, es un sueño de los dos, que es una gira que siempre hemos soñado hacer para la gente, para las familias, que viene planeándose desde antes de la pandemia, que ya habían unos shows preparados y que por obvia razón nos tocó cancelar, pero siento que hoy, después de todo este tiempo, cobró mucho más sentido la Manchester, Atentamente Amor, que es ahora, cobró mucho más sentido porque es un show que preparamos para la familia, pero que hoy tiene más sentido porque estamos nosotros en la tarima con nuestra familia, o sea, ahora somos una familia. Entonces, entonces siento que cobró mucho más sentido, aparte que como mujer yo, digamos que no sabíamos en qué momento de la vida iba a suceder, no era que estuviéramos planeando que llegara un hijo en este momento, pero lo que sí sabía desde siempre yo le decía, mamá, el día que yo esté en embarazo yo necesito y quiero tener el recuerdo en mi vida de estar con mi barriga en una tarima montada, cantando, y regalarle ese momento en especial a este ser que aunque no lo veamos y aunque no vaya a estar ahí, si no nos vea y no lo vayamos a ver, él está ahí, qué rico regalarle. No, claro, él está ahí, él está escuchando, sintiendo todo desde ya. Exacto, entonces sé que va a ser para nosotros que somos coleccionistas de recuerdos, va a ser un recuerdo para toda la vida muy hermoso. Qué lindo, qué lindo, de verdad. Oigan, y yo sé que por supuesto el ser padres, porque ya son padres, aunque el bebé no haya nacido todavía, ya son padres, ya tienes esa sensación de mamá, de protección, imagino que mal también de papá. ¿Cómo crees tú que te ha puesto más vulnerable, pero de una manera diferente, que no habías tenido más, o sea, antes en tu vida? Hay algo muy lindo que pasa, pues primero que estoy viviendo el estado más poderoso y más hermoso de la mujer que es dar vida, y pasa algo muy lindo y que lo digo yo y lo compruebo yo personalmente, porque digamos que en mi lista de sueños después de mi vida, en ningún momento tengo la frase ser mamá. O sea, no porque no quisiera, de hecho cuando nos conocimos con Mike, algo que teníamos en común era que ninguno de los dos quería tener hijos, entonces como que decíamos, esto fue hace casi 10 años, pero obviamente pasa el tiempo, pasan los años encontrar una persona valiosa y los planes naturalmente empiezan a cambiar, empiezan a hablar de cosas como los hijos, pero digamos que en mi lista de sueños nunca escribí, nunca puse en mi lista mental quiero ser mamá, pero esta vaina es tan poderosa y tan hermosa, que ni siquiera siendo una prioridad para mí, te despierta algo muy bonito, o sea, hay una conexión especial que se te activa y es inexplicable, es como a eso que le llamamos un motor, ¿no? Como un motor que se enciende de más, y que en mi activado, de hecho, yo pensé que esta época de mi vida era la que iba a aprovechar para descansar, para no hacer nada, para tomarme el tiempo para mí, y es la época en la que más activa ha estado en todos los sentidos, en proyectos, es como que empezaron a llegar un montón de bendiciones y aparte de ese montón de cosas que están llegando, yo mentalmente me siento muy activa, o sea, a veces siento que estoy planeando en mi cabeza y me lo pregunto muchas veces, ¿será que estoy planeando más cosas de las que voy a lograr? Siento que hay algo que se activa muy bonito a nivel inspiracional, a nivel de ganas, es como que querés hacer demasiadas cosas, querés hacerlas bien, así que la poca experiencia que llevo en esta nueva experiencia, valga la redundancia, ha sido muy lindo porque han sido unos meses de mucho crecimiento personal, de mucho aprendizaje, y que supongo que lo que viene ahora es la universidad de la vida, que como digo con Mike, no sabemos cómo va a ser, desconocemos completamente cómo somos como padres, pero estamos dispuestos a aprender, como que estamos dispuestos a aprender y con las ganas de hacerlo bien. Claro, bueno, dicen que uno aprende ya, desde ya, desde ya estás aprendiendo y no hay nadie que te lo va a enseñar, lo vas a aprender por experiencia propia, igual Mike. Exacto, yo pienso que es un tema y que cada uno estamos viviendo cosas diferentes, sensaciones diferentes, expectativas diferentes, y yo desde mi parte lo que quiero es ser el apoyo para mi hijo para que pueda encontrar y encontrarse, creo que es suficiente al inicio de la vida, la tarea de encontrarnos es suficientemente importante en el inicio de nuestras vidas, y creo que permanece en el resto de nuestras vidas, seguirnos encontrando, y eso es lo que quiero, quiero ser como esa escalera para él o ella o ella, lo que sea que quiera, para que se encuentre y sea feliz. También me gusta mucho que hagan como canciones, bueno, siempre ustedes canciones que tenían como el corazóncito y demás, pero a mí me parece que la vida está espectacular, qué letra, qué letra Mike, de verdad, me parece muy, muy awkward ahorita en este momento de que estamos pasando como el mundo entero, después del COVID, de que todo el mundo como que se está encontrando a uno mismo y volviendo a lo que en realidad vale la pena, siento que el mensaje que ustedes están dando como músicos a través de la música, está súper bien, es linda, qué canción más linda, felicidades, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias porque de verdad que hay veces no encontramos ese momento para hablar de cosas tan importantes y esta canción encuentra ese momento, encuentra ese momento de no hablar de algo tan importante, de una manera tan seria, de, hey, hablemos de la vida, no, lo mira desde lo más sencillo que es una sonrisa, ser amable, saludar a alguien en la calle, que es una de las cosas que yo hago todo el tiempo y en algún momento hay amigos que me han molestado por eso, que venimos, ¿qué más? Saludar a todo, ese mal no lo conocés, no importa, ¿me entiendes? A mí no me cuesta nada saludarlo y yo siento que me recargo, de alguna manera ese es mi bondad o mi beneficio de la vida, que yo me recargo gratis de lo que hoy recibo y salió esta canción, dije, voy a hacerlo como una cuota con la vida, ¿me entiendes? Como que lo mismo que estás diciendo, siento que en este momento la violencia es algo que fácilmente aplicamos entre nosotros, la poca paciencia, no lo tomamos personal fácilmente y es porque andamos con el ego encima mucho tiempo y eso el ego encima mucho tiempo pues se vuelve también nocivo, qué chévere solo usarlo en momentos puntuales y para cosas positivas, para nosotros y para nuestro entorno, entonces por eso es que me parece tan bonito que esa canción haya tenido la respuesta que ha tenido, así que gracias. Y luego, miren, entonces tienen tres fechas, ¿no? Bogotá, Cali y Medellín. Así es. Qué emoción. ¿Y cuándo hacen? O sea, por el momento solamente es Colombia, todavía no saben cuándo hacen una gira más grande, ni están en prácticas o... La gira estuvo a punto de ser internacional, teníamos tres fechas muy confirmadas, una en Chile, otra en Lima y otra en Caracas y pues por temas realmente es un poco más relacionado con la responsabilidad como padres. Esta es una gira muy especial y por eso casi que a las tres ciudades que estamos yendo son ciudades donde estamos diciéndoles, bueno, o sea, incluso a nivel de costos de la gira, la gira estamos elaborando cosas que solo se van a poder usar en esos tres shows. Nosotros queremos vivir este momento de nuestra vida y hacer esta gira más que porque sea rentable, es porque queremos que sea espectacular. Y en este momento, pues, quisiéramos hacerla por más países, pero la seguridad va a estar por encima, entonces vamos a esperar. De repente después con Bebé a bordo salimos de gira y hacemos otro amante. Sí, por supuesto, digamos que por esta gira, con respecto a este momento tan especial, queríamos generar un recuerdo para el futuro bien especial y que nos atrevemos a decir que la gente y nosotros vamos a salir más felices de lo que llegamos, que es como el ideal, pero es un amante. Esto es una gira que continuará, por supuesto, ya después no será en este momento, seguramente tendremos a nuestro compañerito nuevo por ahí en la tarima, pero es una gira que siempre la música de los dos seguirá saliendo de manera individual y colectiva. Y nuestros proyectos locos que ya están un poquito sabrán de qué estamos hablando, de ella va a ser algo y no va a ser algo más adelante también. Y siempre nos gusta juntarnos, sumir fuerzas y juntarnos en la tarima que siempre, siempre hacemos los shows individuales, no nos disfrutamos al máximo, pero siempre que estamos juntos, no sé, pasa algo muy especial. Entonces yo creo que ojalá nunca en la vida dejemos de hacer esos shows en equipo. Para ver que no. Oigan, chicos, qué placer. Gracias por el tiempo. Nuevamente les digo, los admiro. Gracias por hacer lo que están haciendo, por llevar un mensaje positivo de una manera humana a través de la música de ustedes. Gracias, Grace. Estás divina. Te sigo. Me encanta todo lo que haces, todo. Te me haces una mujer espectacular, fuerte, admirable y con ese bebé que más bien te dio más brilleza todavía. Brilleza aún más. Muchísimas. Dios te bendiga tu pancita hermosa. Y muchas gracias, Mike. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias aquí por el espacio. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.